¡Volver! 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 Después de cinco años de no haber sacado un disco, ¿cómo es esto de Volver? ¿Cuál es la diferencia con los álbumes anteriores de Roxette? ¡Oh! Bueno, es... todavía es muy mucho Roxette, por supuesto. Pero es más fresa, es más 99. Es un gran álbum. Es un gran álbum. Sí. No, no. ¡Volver! 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 Roxette se fue conocido en América porque una persona llevó un cassette y la puso en una radio, gustó muchísimo y a raíz de ahí pudieron hacerte conocido en Estados Unidos. Es un tipo de verdad. Es una gran historia, ¿no? Pero la verdad es que una radio station en Minneapolis ha tomado el disco de uno de los escuchadores. Pero también, lo sucedió en L.A. al mismo tiempo. Pero eso no es una buena historia, así que mantenemos la historia de Minneapolis. ¿Se siente impresionados o tiene muchas expectativas porque, bueno, la gente está esperando un nuevo disco de Roxette? ¡Volver! ¡Volver! Pero claro, no, es muy difícil. R Sin embargo, lo hicimos un tiempo desde que nos lanzamos la una cosa. El máy de la música cambia mucho. La música de 1999 es muy diferente a de 1995. Pero tenemos grandes expectativas, creo que es el mejor álbum que hemos hecho. y suena genial en la radio. El sueño es cantar un pedacito de It Must Have In Love, porque es mi canción favorita con ellos, si hay alguna posibilidad. ¿Qué quieres cantar? ¿El choro o el verso? En el principio. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar mi tiempo esperando a ti en Argentina. ¿Van a visitar Argentina? Espero verte también. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Rosette. Qué bueno, ¿no? Es el buen encuentro. La parte que más me gustó, te digo la verdad, cuando canta Jasmin. Sin papelón, no sabía la letra. ¿No puedes ir a entrevistar a figuras como Rosette y no saber la letra?